a la ronda, a la sesión de preguntas y respuestas en Palacio Nacional en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas porque vamos a estar hoy por la tarde en Saltillo, Coahuila para conmemorar el aniversario de la fundación del Ejército Nacional, del nuevo Ejército y mañana vamos a estar en Monterrey, Nuevo León la reunión de seguridad por primera vez la vamos a llevar a cabo en un Estado de la República vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Monterrey, Nuevo León así lo vamos a hacer en todo el país periódicamente vamos a tener estas reuniones fuera de la Ciudad de México y también terminando la reunión de seguridad la conferencia igual que esta solo que mañana en Monterrey ya pasado mañana regresamos aquí Hola Presidente, buenos días Roselena Soto, preguntarle en el Congreso se discuten dos temas el de la Guardia Nacional hoy posiblemente se apruebe también en la Cámara de Diputados está el tema del aumento de los delitos graves preguntarle las organizaciones sociales están proponiendo una modificación ya sea el artículo 16 o 19 para que la previsión preventiva oficiosa sea justificada al parecer hay un rechazo a esta propuesta cuál es su opinión al respecto y también el rechazo también en el Senado de algunas de las propuestas que están pidiendo para la Guardia Nacional Miren, he estado pendiente de las opiniones de todos los grupos sobre la creación de la Guardia Nacional y la propuesta que hicimos de convertir en delito grave el robo de combustible la corrupción el fraude electoral y la verdad hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PRI hablando en plata en bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda porque se requiere de la Guardia Nacional tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia es decir no combatieron la pobreza ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad con operativos pero todo en el esquema de la publicidad de la detención de líderes de organizaciones delincuenciales sin que se atendiera el problema de la inseguridad y por qué digo esto porque no se cuenta con policías ni con elementos suficientes para proteger a la población el presidente de la república de acuerdo a la constitución sólo dispone de 20 mil efectivos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia y entonces hay una actitud partidista en el senado en la cámara de diputados y existe esta oposición a la guardia nacional nosotros nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor pero sí quería darlo a conocer así con toda claridad el pan como partido este se opone a la creación de la guardia nacional y un grupo de dirigentes de el PRI me han planteado gobernadores de el PRI que ellos apoyan la guardia nacional pero algunos dirigentes de ese partido este están resueltos a no aprobar la reforma constitucional porque algunos gobernadores del PRI sostienen y apoyan porque pues ellos tienen que enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia y saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública acerca de las modificaciones legales lo mismo santo madrazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para el PAN como partido que no importa lo que hagan se van a oponer así lo entiendo yo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador a la guardia nacional y algunos dirigentes del PRI y cuestiona el presidente porque algunos gobernadores del PRI me dicen que si están apoyando la guardia nacional y estos dirigentes se oponen bueno pues ahí quedan desnudados tanto el PAN y el PRI como una oposición inservible inservible para México a eso me refiero no que se opongan a una promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador o que se opongan a una mayoría del partido del trabajo y Morena no se oponen a lo que considera el hombre que lleva las riendas de México necesario para sacar a México de esta situación en la que se encuentra de inseguridad de violencia y de sangre que venimos arrastrando ya por varios sexenios por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto esto básicamente dice el presidente no lo hacen por México lo hacen por intereses partidistas ya nos quedó claro que de acuerdo a lo que nos dice el presidente el PAN y el PRI están embarrados con el mismo estiércol no y espérate porque más adelante en esa declaración que hace López Obrador es peor el coscorrón que le da el PAN es peor el coscorrón que le da el PRI y les dice el país es un cementerio y tiene toda la razón parece que Andrés Manuel López Obrador ve sin censura porque en efecto el país lo hemos dicho aquí es una sangría espantosa está en la ruina no hemos dicho aquí que es un cementerio pero lo es y vamos él lo dice en cuanto a una búsqueda de soluciones yo lo que no entiendo Vicente es porque en tiempos de Felipe Calderón los panistas estaban muy felices con hacerle la guerra supuestamente al narcotráfico y una guerra que evidentemente ocasionó muchísimas muertes muchísimas separaciones de familias horrores por todas partes y ahora estamos hablando sí pues de una guarda nacional que tenemos todas nuestras dudas porque tiene que ver con mandos militares y a todos nos asusta esa parte pero pues es una forma en todo caso de enfrentar la situación de Tajo es simplemente oponerse al discurso por oponerse al discurso si de pronto López Obrador sale diciendo que él también es de la vela perpetua y no sé propone algo que todos los del PAN quieran los del PAN van a estar en contra y se van a volver de la izquierda esa es la realidad simplemente es estar en contra no de un partido no de una corriente sino estar en contra de un hombre de Andrés Manuel López Obrador lo odian desde siempre lo odian desde siempre yo pregunto aquellos que se oponen a la Guardia Nacional será porque temen que salgan con esto trapitos sucios ya con vigilancia importante aquellos que por cierto si el PAN y el PRI sobre todo el PRI está reducido a chiquillada en el Senado porque quedaron muy lastimados y con muy pocos números después de la elección del primero de julio el presidente se refiere al PAN y al PRI del PRD y del Movimiento Ciudadano ni se ocupa básicamente son invisibles de ese tamaño la oposición en México al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y a la mayoría partido del trabajo morena ya no menciono al partido de encuentro social porque ya perdió su registro porque no alcanzó los números